¿Qué tal amigos de Sports Venezuela? Bienvenidos a una nueva edición de Sports en directo, en íntimo. En estas opiniones que vamos a estar dando y dando algunos reportes, algunas cifras interesantes de lo que nos deja esta post temporada del béisbol de las grandes ligas. Como siempre, gracias a los amigos de Dezuka por esta indumentaria tan bonita que estaremos utilizando en cada una de nuestras coberturas. Y también en estos videos que estamos montando acá, tanto en el canal de YouTube como en nuestra página de Facebook. Con un poco más de análisis y un poco más de comentarios de lo que va sucediendo en esta post temporada del béisbol de las grandes ligas. Como ya les decía, en esta ocasión vamos a hablar de José Altuve. Los astros de Houston que pegaron primero en ese juego número uno de la serie divisional en el Minute Maid Park. Y pegaron primero desde el primer episodio. Pues José Altuve nuevamente por octava vez en su carrera en la post temporada del béisbol de las grandes ligas. Conectó a un home run para abrir el encuentro en el primer episodio de su equipo. Aquí tienen el video, lo van a ver en pantalla, de lo que fue el batazo. Imágenes tomadas por nuestro compañero Juan Francisco Gutiérrez en el Minute Maid Park. ¡Gracias! 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 Y ahí lo tienen, el video del momento con el que empezaba la algarabía en el Minute Maid Park. Pues este batazo por supuesto le daba la delantera a los astros de Houston que terminaron venciendo 6 a 4 a los mellizos de Minnesota. Una gran actuación también de Justin Berlander, por cierto, quien se fue ovacionado, ¿no? Y aquí también vamos a mostrar un poco lo que fueron esas imágenes de Justin Berlander saliendo ovacionado tras lanzar 6 innings en blanco. Es por supuesto uno de los lanzadores con más historia en la post temporada. Y bueno, cada vez se acerca más, ¿no? A las cifras de Andy Pérez de más triunfos en estas instancias. Vamos a ver si logra llegar en algún momento en lo que queda, ¿no? De su carrera. Además, bueno, el video de cierre, ¿no? Y así cerró el encuentro Ryan Presley retirando el noveno episodio de los mellizos de Minnesota que se habían acercado. Estaban perdiendo 5 a 0. Conectaron un par de cuadrangulares consecutivos. Honrón de tres carreras de Polanco. Después Luis con su tercer honrón de la post temporada. Se acercaron 5 a 4. Pero Jordan Álvarez les puso la guinda, el pastel con ese segundo honrón de la jornada. Jordan Álvarez que por cierto puede amenazar ese récord que está tratando de buscar José Altuve. ¿Cuál es el récord que está tratando de buscar José Altuve? Antes de ponerles el video del último out del juego en el Minute Night Park. Pues José Altuve, de aquí lo van a ver en pantalla. Está en esta lista selecta, ¿no? De los que más honrones han conectado, ¿no? Los peloteros que más honrones han conectado en la historia de la post temporada del béisbol de las grandes ligas. Y como pueden ver acá en pantalla, solamente está por detrás de Manny Ramírez. Y vean los nombres, fíjense, lo vamos a volver a colocar por acá. Vean los nombres que están en esa lista. Nada mal, ¿no? Muchos jugadores de los Yankees, por supuesto. Yankees de Nueva York, que ven a Jeter, a Bernie Williams, a Reggie Jackson, a Mickey Mantle, por nombrar algunos. De los que están en esa lista, pero nombres espectaculares. Albert Pujols, el propio Manny Ramírez, por supuesto. Nombres de envergadura, de mucha historia, ¿no? En el béisbol de las grandes ligas. Y pues José Altuve está ahí, todavía está lejos. Manny Ramírez, pero cada vez se acerca más el segunda base de los Astros de Houston. Además, esos ocho cuadrangulares en el primer episodio son un récord para las grandes ligas también. Es el jugador que más honrones ha conectado en el primer inning para sus equipos en la post-temporada. Además, también se está acercando a unas cifras interesantes en cuanto a la cantidad de hits. Más adelante, durante la post-temporada, vamos a estar hablando un poquito más al respecto. Pero bueno, para cerrar este reporte, este comentario sobre lo que viene siendo alguno de los momentos más importantes para los venezolanos en el béisbol de las grandes ligas en esta post-temporada, vamos a ver el video con el que se cerró el triunfo, ¿no? Con el que se concretó el triunfo de los Astros de Houston contra los mellizos de Minnesota y la celebración posterior en el Miner May Park. ¡Bien! 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 Y ahí lo tuvieron. Gracias por habernos acompañado. Recuerden suscribirse, darle like, comentar qué piensan sobre esta serie. Pablo López va a abrir este próximo juego, el domingo. Si ustedes están viendo esto, probablemente antes de ese juego. Ojalá sea así, y bueno, los invito a que vean la entrevista que hicimos con Pablo López también, que está muy interesante. La hizo nuestro compañero Juan Francisco Gutiérrez allá en Houston. Un duelo muy importante para los mellizos que tratan de igualar la serie contra los Astros de Houston. Un abrazo, gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto nuevamente por esta vía. Gracias. 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 Gracias.